Desde el estudio número 1 Benny Moret de Radio Progreso se desarrolla el taller Innovaciones y Transformaciones con motivo del Centenario de la Radio Cubana, impartido por el ingeniero Armando Díaz acerca de un nuevo software de reproducción de audio a los artistas y trabajadores. Cada martes en la tarde se desarrolla en este sitio talleres, conferencias. Radio Cubana. Sonido para ver.